Hola que tal amigos, llegamos a Pichanaki, es un hermoso lugar en la selva central del Perú. Nos recibe con mucha mucha lluvia porque estamos en época de invierno aquí en Pichanaki amigos. Miren nada más la hermosa presentación que tiene Pichanaki. Bueno, los lagartos que son representativos de aquí y la flor y la fauna, el gallito de las rocas, el cacao, el plátano, las mariposas, el otorón, el jabón y toda la belleza de Pichanaki. Miren, esta es la plaza principal y miren nada más a este costado, miren nada más a este costado, está la taza de café más grande del mundo. Esto lo han hecho en honor a un festival del café que se realiza año en año aquí en Pichanaki. Puede tomarse fotos muy pintorescas, muy llamativas obviamente, en el profesor de Pichanaki amigos. Realmente está orientado al tema turístico. Al tema turístico amigos, Pichanaki es una tierra espectacular. Claro, mira, según información nos comentan que Pichanaki significa barrido y Naki significa río, río barrio digamos, ¿no? Amigos, de todo el Perú, eso es lo que significa Pichanaki en la selva central del Perú. Miren este hermoso obelisco que vemos aquí en la plaza central de Pichanaki amigos. Y vamos a ver un panel para que puedan ver toda la plaza y todo el lugar que puedan visitar. Una vuelta de 180 grados la plaza. Seguimos recorriendo la plaza de Pichanaki amigos y bueno, lo que tienen que saber es Pichanaki que está de fiesta. Pero es un bonito lugar acogedor, obviamente en este sector tiene su baño, ¿no? La plaza tiene su baño subterráneo, cosa que debería tener todo, todo distrito, lugar del Perú. Ese es un gran problema en nuestro país cuando visita el Perú, ¿no? Carece bastante de baños públicos, ¿no? Y mucha gente tiene que hacer muchas, muchas maravillas para poder, pueden hacer sus necesidades, por así decirlo, en diferentes partes del Perú. Pichanaki es este ambientado y algunas partes también de la sierra como es Huancayo, ¿no? Por allá vemos, no sé si es una festividad o algo así, porque estamos viendo esta especie de aniversario. Monolito. Un busto especial en honor a los del ejército, pueden aparecer ahí. Han puesto su placa aquí, en este obelisco, miren. Y ya saben pues que Pichanaki es un lugar donde hay bastante concentración de miembros del ejército, ¿no? Incluso acá hay bases, ¿no? En este sector de Pichanaki. Un poco de lluvia, miren, miren, un poco de lluvia por aquí. De todas maneras, aquí hay un sector. Porque ya estamos en pleno, pleno invierno. Aparte que si viene el fenómeno del niño brutal que nos va a arrasar en lluvias, en sequías. Depende a qué región está. Recorriendo las calles de Pichanaki, amigos, miren, nos dirigimos hacia la laguna de los Caimanes, ¿no? O sea, te conozco un poco como las calles, el comercio. Este es el mercado, ¿no? Una operia. Aquí nos han recomendado la laguna de los lagartos, donde también hay tilapias y algunos pescados de la zona. Amigos, miren, esta bonita acogedora porque también se pasea en bote. O sea, te ofrezco en el paseo en bote, donde tú puedes convivir con la naturaleza y ver los caimáncitos por aquí. En este, los lagartitos, perdón, en este sector de la laguna de los lagartos y de las tilapias. Miren, parece un oasis, ¿no? Parece un oasis, miren, está espectacular este lugar. Pichanaki, este está a tan solo cinco minutos desde la plaza de Pichanaki, con un transporte que te cobra tres soles. El paseo, la verdad, no sé cuánto está. La voy a dirigir más allá. Y por acá vende comida, no sé, ¿para qué? ¿Para qué es estimada? Hay comidita para los peces tilapias de la laguna. ¿Dónde le das? ¿Del bote o de allá del mirador? Luchosita, de la mirador, para que le des. Le voy a darme dos. Ya. Ahora voy a darme dos. Ya, muchas gracias. Gracias, amiguita. Acá te ofrecen también comida de pescado, porque pueden apreciar para la tilapia. ¿Y dónde se toma el bote elícito, Kerson, pichanaki en Antigua? Vamos por acá. Claro, supongo, bueno, acá hay un mirador donde se dan de comer, miren a los peces por ahí, para que puedan visualizar, ¿no? Este bonito lugar. Visualizando la laguna, amigos, apreciando esta bonita laguna, aprecien ahí. Miren esta maravilla. Maravilla en Pichanaki. Y a nosotros nos toca también subir a uno de los botes, en breve. Y vamos a tratar de acercarnos a la de las garzas, de, obviamente... Para hablar sobre este tema. Estamos con Babi Trujillo Vásquez. Él es explorador, investigador. Desde Ambo, Huánuco. Está escribiendo un libro titulado Petroglifos y Misterios Perú. Ya son, como él nos describe, 13 años que está recorriendo el país. Sin duda, mi admiración para las personas que suelen viajar, conocer. Y ha llegado a Puerto Inca, pero voy a dejar que él mismo se presente en primera instancia. ¿Cómo estás, Babi? Buenas noches. Bienvenido a Zúngaro, a Puerto Inca y a Radio Juego. Gracias, mi amigo Alejandro. Gracias a toda la gente de Puerto Zúngaro. Gracias a la gente también de Puerto Inca. Gente muy amable, por cierto. Gente acogedora. Nos ha recibido excepcionalmente bien. Creo yo, como toda la selva central, gente muy acogedora. ¿De dónde vienes? Tú que estás viajando prácticamente, estás recorriendo. ¿Por qué lados has ingresado a Puerto Inca? Porque hay varias formas de ingresar de llegar a Puerto Inca. Mira, nuestra ruta, nuestra pasión ha sido casi toda la selva central. Entramos por Satipo. Pasamos por Pangoa. Bajamos a Masamari. Tichanaki, vamos a Oxapampa, Pozuzo. El Codo del Pozuzo reside aquí, esta hermosa tierra, que es Puerto Zúngaro. Y sí, parte de Puerto Inca. ¿Qué te parece Puerto Inca? ¿Qué tal su clima? Te has esperado con una lluvia intensa, ¿no? Ni lo imaginas, hermano. Porque la lluvia ha sido desde que hemos salido hace siete días atrás. Todo junio que está lluvia. Estamos ya en época de invierno. No es ya lo natural que lo vio por aquí con la selva central. Pero aún así, el recorrido así es espectacular. La vivencia. El tratar con las personas y, sobre todo, con los misterios que poco se difunde, digamos, en lo que es respecto al turismo. Sabemos que el turismo puede generar economía directa e indirectamente. Es beneficioso para muchos sectores, comercio, hospedaje, restaurante, hoteles, ambulantes y muchos sectores que pueden copar el sector turístico. Al menos por aquí se ve un poco el tema de breve ambientación al sector turístico. Cuando estuvimos en las cuevas de la viuda, nuestro amigo Baker, un amigo que se dedica a hacer diálogos, por si no se equivocan, ¿no? Pero ha sido un viaje o un recorrido nutrido. Porque si bien es cierto que en lugar de los petrogritos, perdón, no se investiga mucho, no hay poca gente que se dedica a hacer este tipo de comunicación. Y recuerden que nosotros cuando hacemos el video reportaje documental y fotografía, le enviamos a la comunidad científica, ¿no? Que es parte de nuestra labor también, como medio de comunicación cultural. Pero, digamos que lo que se haya hallado o estaba ahí guardado, por algún otro motivo. Lo que pasa es que, estimado Alejandro, los petrogritos de la viuda tienen algo, o una parte de los petrogritos tienen algo en especial. Lo que podría ser escritura sumeria o cuniforme, que es una especie de escritura que no es de este país, es de otro continente, pero que ya han sido encontrados en diferentes partes de Perú. Para que nuestros oyentes entiendan un poco, ¿qué es un petroglifo? Tú que vienes estudiando, más o menos, para ponerle en contexto a los ciudadanos que nos escuchan. Yo sé que mucha gente ha visitado la cueva de las viuras. Las viuras van a ver los dibujos tallados en piedra, con algún tipo de herramienta. Eso también es un misterio de proceso, las herramientas que han utilizado para tallar los dibujos que están en la cueva de las viuras. Esos son petroglifos. Y arte rupestre es el tema de la pintura negra. Y lo que vemos en la viuda es petroglifo y arte rupestre. O sea, estamos hablando, digamos, de esta forma de intentar comunicarse de los habitantes, que han vivido en esta zona hace miles de años atrás. O sea, hablamos de eso. Sí, sí. Es como una especie de libro o fotografía del pasado. Recuerden que las cuevas, o petroglifos, o arte rupestre, es como una fotografía, es como una boya que nos han dejado los antepasados, que pocos vivieron. Los antiguos habitantes, obviamente, iban plasmando ahí sus vivencias incluso, ¿no? Y cualquier persona, cualquier ciudadano común y corriente no puede entender, pues, lo que ellos intentaban decir. Eso es cuestión de estudio, imagino. Sí, eso se está haciendo en la documentación. Llevo muchos años recorriendo gran parte de los Andes a 5.000 metros. Y también, mira, les doy una bonita noticia, que es los primeros grabados lineares, que es una forma de escritura muy antiquísima, que ya se ha investigado por muchos científicos lo mencionan. El primer grabado lineal que se encuentra en la selva está en Puerto Inca. Ah, aquí en Puerto Inca, ¿no? Sí, sí, está en la cueva de... Tú que has viajado por varios lugares de Juan, incluso en Perú, ¿encuentras similitudes con otras culturas o en otras regiones, tal vez, con lo que hay en Puerto Inca? ¿Hay alguna similitud? En lo que es grabado lineal, entre la ceja de sierra, o sea, la sierra altoandina, con lo que es Puerto Inca, hay similitud. Pero en la costa hay una cierta variación, ¿no? Pero igual tiene similitud de correlación, por fecha sobre todo, ¿no? Pero lo que tienen ustedes, yo diría, yo no sé cómo va el tema turístico por aquí, el tema de... Muy bajo, muy pobre, hay que ser honesto. Pero les diría o recomiendo a las autoridades que capaciten, incentiven a los profesores que den conciencia, porque hemos visto pintas. O con la conservación. Hemos visto pintas. Tengo entendido que incluso vinieron especialistas en el Ministerio de Cultura porque lo que se ha intentado es registrar, ¿no? Lo que es lo que ahí está. Pero según nos comentan, vinieron especialistas en el Ministerio de Cultura, pero ellos dijeron, no, ya está retocado, manipulado ya esas escrituras antiguas. Sí, sí. ¿Te habrás dado cuenta? Sí, sí, tiene pintas, está... No, porque yo pedí a las autoridades que hagan una concienciación. Creo que debe haber este... El sector turismo también puede sacar. Sí, sí hay, pero lamentablemente es muy, muy bajo. No, no sé. Pero si excavamos, Mami, si excavamos más, ¿tú crees que se puede encontrar? Porque ya hay un cúmulo de tierra, ¿no? Es como si antiguamente vas, digamos en 1912, Machu Picchu, ¿qué era? Era un montón de tierra, ¿no? Sí. Pero los investigadores descubrieron, fueron limpiando, bueno, es una inversión de Mediquia Cera. Yo creo que lo mismo se debería pensar hacer también a las pueblas viudas, porque no es simplemente tierra y ya la tierra se ha amontonado con el tiempo. Yo creo que ahí puede haber tal vez una fortaleza, qué sé yo, ¿no? Bajo tierra ya, ¿no? Y puede haber también las escrituras enterradas. Sí, lo que se debe hacer es un trabajo de campo, porque normalmente se encuentran ahí herramientas, restos óseos. Mira, al costado de la cueva también existe lo que se ha identificado, un bosque petrificado. Sí, exacto. No, ¿cierto? Un bosque petrificado al costado. Un bosque petrificado de la época, debe tener, yo calculo, 65 millones de años. Es un bosque petrificado en la época del dinosaurio. Es como la gota de las velas, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Sí, son troncos que están fosilizados. Sí, pues. Y es de los pocos en el país. Hay en Chile, pero en Chile es Chile. Hay en Ica, pero en Ica es desierto. Yo creo que Puerto Inca debería aprovechar ese bosque fosilizado. Y pues es espectacular. Y en Puerto Inca como que no se le está dando, pues, el peso debido a lo que tenemos, ¿no? Estamos más interesados en destruir bosques. La minería ilegal ya ingresó también por ahí. Está en riesgo este recurso importante para nosotros. Yo creo que, imagino, que has visto al entrar, ¿no? Sí, lastimosamente, bueno, hay muchos beneficios personales. Eso no solo pasa aquí. Pasa en Huamco, pasa en Ambo, pasa en Huancayo, pasa en muchos lugares. En Arequipo, pues, para escucho, podemos estar hablando también. Existe el tema de la minería y talas de árboles. Pero yo pediría a la conciencia, al menos, que se protejese. Que se decore como patrimonio intangible, ¿no? Intangible, ¿no? Estamos hablando de 500 metros cuadrados. Exacto. No es ni grande, para decirlo si quiero. Bami, voy a seguir conversando contigo. Me voy a la pausa.